Hola, en esta lección vamos a aprender cómo hacer que nuestro programa tome decisiones en situaciones más complejas, cuando hay varias condiciones y varios posibles caminos que tomar. Esto lo haremos a través de la instrucción IF con ELIF. Como hemos hablado anteriormente, las personas tomamos decisiones dependiendo de las circunstancias en que estemos. Por ejemplo, supongamos que estoy en mi casa y quiero salir. Antes de salir, voy a revisar la temperatura actual y veré también si está lloviendo. A partir de estos datos, tomaré decisiones. Mis decisiones podrían ser, por ejemplo, las siguientes. Si hace frío y está lloviendo, voy a salir abrigada y con paraguas. Si hace frío pero no llueve, solamente saldré bien abrigada. Y si no hace frío, saldré sin abrigo y sin paraguas, asumiendo que en el peor caso, si llueve, al menos no tendré frío. En nuestros programas, también necesitaremos ser capaces de modelar este comportamiento. Entonces, nuestro objetivo en esta lección será lograr que el programa decida qué camino tomar cuando hay más de dos opciones. Para el problema anterior, la verdad es que podríamos usar if y else anidados, es decir, un if dentro de otro. Por ejemplo, primero pregunto si hace frío o no. Podríamos decidir que hacer frío es que la temperatura sea menor a 18 grados. Si hace frío, es decir, si esta condición es verdadera, entonces recién me voy a preguntar si es que va a llover. Y luego, si llueve, usaré paraguas y abrigo. Y si no llueve, solo saldré abrigada. Por otro lado, si no hacía frío, es decir, si no se cumplía la condición de que la temperatura fuera menor a 18, significa que harán 18 grados o más. En ese caso, no saldré ni con abrigo ni con paraguas. Aquí tenemos el ejemplo anterior, con un if y else anidado. Primero definimos nuestras variables. Por ejemplo, si llueve o no, lo definimos con un boolean, que podría ser true o false. En este caso, está definido como true. Luego, le pedimos al usuario que ingrese la temperatura. Y ahora tenemos nuestro primer if. Si la temperatura es menor a 18. Si esto es verdadero, entonces entramos al if. Y dentro del if, nos encontramos con otro if anidado, que pregunta si llueve o no llueve, imprimiendo lo que corresponde en cada caso. Ahora, si la temperatura no era menor a 18, entonces iremos al if del primer if, que es el que abarca el caso de que la temperatura sea mayor o igual a 18. En ese caso, imprimiremos que no necesitamos ni paraguas ni abrigo. Sin embargo, si tuviéramos muchas opciones más, por ejemplo, la opción de llevar botas de agua si es que llueve y hay charcos, o la opción de que haya nieve o no la haya, un código como este se vuelve demasiado complejo. Es por esto que en esta lección veremos el concepto de el if, que nos permite escribir un código como este, pero de manera más ordenada y clara. La instrucción if con el if permite que nuestro código se comporte de la siguiente manera. Primero veamos el siguiente cuadro. En él se dice, si es que se cumple la condición 1, entonces ejecutaremos la instrucción 1, o el conjunto de instrucciones que estén dentro de ese if. Si no, si es que se cumple la condición 2, entonces ejecutaremos la instrucción 2. Si no se cumple ninguna de las anteriores, es decir, condición 1 y condición 2 son falsas, entonces ejecutaremos la instrucción 3. Ahora veamos lo mismo, pero en un diagrama. Bueno, aquí vemos que se evalúa la condición 1. Si es que esta se cumple, es decir, es verdadera, entonces pasaremos a la instrucción 1 y luego nos saltaremos todas las otras condiciones e instrucciones, pasando al código que venga después del bloque if, el if, el if del programa. Ahora, ¿qué pasa si la condición 1 era falsa? Entonces pasaremos a evaluar la segunda condición, es decir, condición 2, la que va en el if. Si es que es verdadera, ejecutaremos la instrucción 2 y luego seguiremos con el programa sin ver ninguna otra condición o instrucción. Finalmente, si es que la condición 2 era falsa, pasaremos al else, que significa, si ninguna de las condiciones anteriores se cumplía, entonces se ejecutará la instrucción 3 y luego continúa el flujo del programa normalmente. Podemos escribir en general cuantos el if queramos. En un caso como este código, lo que estamos diciendo es que si se cumple la condición 1, entonces se ejecutarán las instrucciones 1. Si no se cumple condición 1, entonces si se cumple la condición 2, ejecutaremos la instrucción 2. Si no habíamos entrado ni al if ni al if anterior, entonces evaluaremos la condición 3. Y si esta se cumple, ejecutaremos la instrucción 3. Y así se pueden incluir tantos el if como queramos. Finalmente, si no se cumple ninguna condición de las anteriores, se ejecutarán las instrucciones que vengan dentro del else, en este caso instrucción n. Pero al igual que cuando hay un if con solo un else, el incluir el else es opcional. Es decir, podría ser perfectamente válido tener una instrucción if con el if con una estructura como esta. Es decir, que al final no tenga else y que si no se cumple ni la condición 1, ni la condición 2, ni la condición 3, no haga nada. Entonces ahora podemos escribir nuestro programa usando el if. Primero tenemos nuestras variables llueve y temperatura. Luego pondremos las mismas condiciones anteriores y en el mismo orden. Si la temperatura es menor a 18 y además llueve, entonces imprimiremos llevaré paraguas y abrigo. Si no, si es que la temperatura es menor a 18 y no llueve, imprimiremos solo llevaré abrigo. Y finalmente, si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, la única opción que nos queda es que no haga frío. Es decir, que la temperatura sea mayor o igual a 18 y por eso diremos que no llevaremos ni paraguas ni abrigo. Ahora, pues de que reordenar nuestras condiciones nos entregue un programa más sencillo, en especial si es que podemos descartar algunos casos en conjunto de una sola vez. Por ejemplo, en este programa, de nuevo primero definimos nuestras variables, pero las condiciones luego las ingresaremos en un orden distinto. Primero vamos a evaluar la condición más sencilla, dado que si la temperatura es mayor o igual a 18, sé inmediatamente que no llevaré paraguas ni abrigo sin necesidad de preguntarme si es que llueve o no. Si no entra el if anterior, ya estoy segura que la temperatura es menor a 18. Por lo tanto, lo único que me queda es en el if preguntar si es que llueve o no llueve. Primero, aquí estoy viendo la condición de que llueva. En ese caso, voy a imprimir que llevo paraguas y abrigo. Y si no entré a ninguno de los if o el elif anterior, la única opción que queda es que la temperatura sea menor a 18, pues no entré al primer if y que además no llueva, pues no entré al elif. Por lo que simplemente digo, solo llevaré abrigo. Bueno, en esta lección hemos aprendido que podemos utilizar if con el if y else cuando tenemos varias condiciones e instrucciones asociadas y queremos que se escoja solamente una. De esta manera, nuestro código nos permitirá especificar que si se cumple la condición 1, ejecutaremos las instrucciones 1 y si no, si se cumple la condición 2, las instrucciones 2 y así sucesivamente. Esta es una alternativa a usar if con else anidados, que permite usar indentación menos compleja y por lo tanto es recomendable usar en estas situaciones, dado que el código queda más fácil de entender. Muchas gracias.